¿Estás bien? Señor, ya cerramos ¿Eres tu mando jefe? Nada más que descienda, te vas a una revisión Te vas a una inspección controlada, por favor ¿Qué día tan difícil? ¿Valió la pena? Salí de trabajar y sigo confundida después de ver cómo arrestaban a ese hombre ¿Qué si solamente necesitaba comida? Por lo menos sigo viva, no como el pobre perrito ahí en la calle Tengo mucho que agradecer Esa ambulancia no me lleva a mí ni a mi familia adentro Tengo salud Mi vida es estable, como se le dice actualmente Además, estoy solo a unas cuadras de llegar a mi casa Tengo una deuda conmigo Estoy siendo muy distante Merezco descansar ¡Mami! Ve a dormir, hija Ya es tarde Hazle caso a tu papá, hija Que descanses